Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Llenita pares, baby Si en tu cama no la hará Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex El tiempo de apagar el cel Si en tu cama quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh, yeah Ponte encima de mí, bellaquita Uh, yeah Dale, música pa' mojarte, bebé Dímelo, flow Rikki Music John El Diver Elenita Bates, baby Lo Mike Rich Music Música pa' mojarte, bebé 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 Música pa' mojarte, bebé